Lunes, lluvias igual que el lunes pasado Aquí es de San Juan Todos los lados, toda lluvia por todas partes Todos los aprecian Igual que el lunes pasado Siete días después Y miren No hay conciencia, nadie ha creado conciencia Pero miren ahí, miren toda la basura Que va recogiendo la lluvia Y ahorita haremos Varias calles inundadas Como siempre Que aquí podemos apreciar Con vientos Lluvias con vientos Aquí en el río San Juan En las tardes de este Lunes 30 El pasado lunes 23 Algo similar pasó Esto pudieron ver Que se mudaron todas las calles Lleva un par de minutos lloviendo Es un viaje vaso plástico Lleva un par de minutos Ahí se despieró Bien Lleva un par de minutos